¡Hola a todos! ¿Qué será mejor? ¿Invertir en fondos de una administradora general de fondos o directamente en activos vía corredoras de bolsa? No lo sé, tú dime. De eso se trata nuestro nuevo video. Quédate conmigo en unos minutos si quieres conocer las notorias y grandes diferencias entre invertir en fondos vía AGFs, como Fintual, Soy Focus o muchas otras ligadas a los grandes bancos, versus invertir en instrumentos que se transan por bolsa como acciones o fondos de inversión directamente a través de corredoras de bolsa como la Reinvial, BDG Pactual, Renta4 o MBI por nombrar solo algunas. Veremos sus ventajas y desventajas y estableceremos por qué son dos caminos que llevan a Roma, pero de forma muy distinta. ¡Ahora sí vienen los chidos! Antes de comenzar, te quiero invitar a que organices tus finanzas como nunca antes con nuestra plataforma gratuita, la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Visualiza tus ingresos, tus gastos, tu patrimonio y toma el control total de tus finanzas. Lo mejor es que es gratis. Y ojo, que si te creas una cuenta, obtendrás una gift card de $25,000 para comprar nuestros cursos. Así que, crea tu cuenta y da el primer paso hacia un futuro de bienestar financiero. Te dejo el link en la descripción de este video. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. A ver, partamos definiendo qué es una Administradora General de Fondos, una AGF, y qué es lo que ofrecen estas empresas. Una AGF es una institución financiera que se dedica a administrar, gestionar y comercializar uno o más fondos mutuos o fondos de inversión. La función principal de una AGF es invertir el dinero de los fondos que aportan sus respectivos inversionistas en distintos instrumentos financieros como acciones, bonos, depósitos a plazo, entre otros, con el objetivo de obtener una rentabilidad para los inversionistas. Una AGF es responsable de realizar un análisis de riesgo y retorno de los instrumentos en los que invierte y de tomar decisiones de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad del fondo. Además, una AGF se encarga de administrar la cartera de inversiones del fondo, realizar el seguimiento y control de los instrumentos en los que invierte y reportar periódicamente a los inversionistas sobre el desempeño del mismo. Entonces, para explicarlo en simple, invertir con una AGF significa invertir en algún fondo de inversión que ellos hayan creado y administren día a día. Ellos se preocupan de decidir qué activos tendrá ese fondo. Si es un fondo accionario, por ejemplo, ellos se preocupan de decidir qué acciones tendrá el fondo y en qué proporciones. Las personas simplemente eligen en qué fondo desean invertir. Pero, ¿qué activos tendrá en específico ese fondo? Eso lo ven las AGF, que por lo general definen previamente una política de inversión y un manager para cada fondo es el que decide en qué invertir. Interesante. Por este trabajo, las AGF cobran una comisión que puede ser fija, variable y mixta anualmente y que se va cobrando día a día de todas formas. Para que se entienda muy bien, esto es como comprar una caja de bombones sustidos, pero imagina que tú no decides los bombones que vendrán en la caja. Es a elección del chef. Sí, entendí la referencia. Por así decirlo, tú solo sabes que hay un surtido de varios sabores. Un ejemplo de AGF es Fintual, que se ha hecho muy conocida en los últimos años y esta empresa tiene cuatro fondos. Risky Norris, Moderate Pit, Conservative Clooney, Very Conservative Strip. Tú eliges en qué fondo invertir, pero en quién vierte en específico cada fondo. Eso lo decide Fintual bajo una política de inversión previamente definida. Otro ejemplo es Soy Focus. Esta empresa tiene tres fondos, Arriesgado, Moderado y Conservador. Y lo mismo, tú eliges en qué fondo deseas invertir, pero no en qué invierte cada fondo, ya que lo decide Soy Focus. Recuerda, estas empresas cobran un porcentaje anual sobre tu inversión y este porcentaje puede ser fijo, variable o mixto. Veamos ahora una segunda opción. Invertir vía corredoras de bolsa. Si tú quieres invertir en acciones o bonos de empresas específicas, es decir, si tú quieres elegir los bombones que quieres comprar, debes hacerlo vía corredoras de bolsa. Estas empresas, denominadas también intermediarias, se encargan de la compra y venta de valores y otros instrumentos financieros en los mercados bursátiles. Las corredoras de bolsa actúan en tu nombre y ejecutan las órdenes de compra y venta de los instrumentos financieros en los que deseas invertir. Inteligente, ¿no? Ejemplo. Si quieres comprar acciones de falabela, vas donde una corredora de bolsa y esta se encargará, en tu nombre, de comprarle a alguien esas acciones que deseas adquirir. Por esta labor, las corredoras de bolsa cobran comisiones. Normalmente cobran un porcentaje del monto de compra o venta y además, en algunos casos, un monto fijo por cada operación o grupo de operaciones. Es importante decir que aquí no hay cobros mensuales o anuales porque aquí no hay una administración periódica de nada. El actuar de una corredora de bolsa se limita a ejecutar las compras y ventas que tú deseas hacer. Por ende, sus tarifas están asociadas a las operaciones que deseas realizar. Y ellos ganan más o menos en relación a tu nivel de actividad en el mercado. De todas maneras, algunas corredoras de bolsa pueden brindar información y análisis sobre los mercados pulsátiles, así como herramientas y tecnología para facilitar la toma de decisiones de inversión por parte de sus clientes. Pero recuerda, el trabajo de una corredora es simplemente ejecutar tus órdenes de compra o venta. En el fondo, tú decides en qué invertir, tú decides cuándo vender algo, cuándo comprar algo, cómo rebalancear tu portafolio, etc. ¡Qué buen servicio! Es importante mencionar que a través de las corredoras de bolsa puedes adquirir fondos que no se venden directamente por las AGF, que crearon estos fondos porque eventualmente el fondo ya está cerrado para nuevos inversionistas. Ejemplo de ello es un fondo de inversión inmobiliario de renta, el cual lo puedes comprar y vender por bolsa exclusivamente. Este tipo de fondos hace algunos años estaban orientados casi exclusivamente para inversionistas de alto patrimonio, pero ahora se puede transar por bolsa desde montos muy pequeños. Ahora bien, ejemplos de corredoras de bolsa en Chile son la Reinvial, BTG Pactual, Renta4 o MBI por nombrar solo algunas. Estas empresas se dedican a ejecutar las compras y ventas de activos que deseen hacer las personas y empresas. ¿Qué alternativa es mejor? La respuesta es... Depende. ¿De qué depende? De la relación existente entre las comisiones de administración y la comisión de corretaje. A modo de ejemplo, una comisión de administración del 1% anual es superior a una comisión de corretaje del 0,5%. Pero la primera se cobra todos los años, mientras que la segunda se cobra una sola vez cuando se hace la transacción. Ahora, si soy un inversionista activo y estoy constantemente comprando y vendiendo, puede que me salga más caro invertir por una corredora que por un fondo de inversión, ya que esa comisión del 0,5% puede repetirse innumerables veces a lo largo del tiempo. Sin embargo, la clave está en la capacidad de administrar el dinero y tener éxito de manera constante. Si un fondo de inversión le va bien y ha tenido una historia reconocida al respecto, estaría perfecto pagar por ese costo de administración. Asimismo, si nosotros tenemos los conocimientos y la habilidad de seleccionar de manera correcta los instrumentos en los que invertimos, podemos hacer nuestras inversiones directamente a través de una corredora de bolsa y no dejar que sea administrado por un fondo de inversión. ¿Qué opción crees que es mejor? AGFs o corredora de bolsa. Coméntanos, te leemos atentamente. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos o familiares y suscríbete al canal para recibir notificaciones cuando publiquemos más videos de educación financiera de verdad. Nos vemos en otro video. Adiós.